Bueno, muchísimas gracias Egunon y muchísimas gracias por la invitación a HechoBlog y a Miquel por poder participar en este evento tan interesante, segunda vez que estoy por aquí y además como que he hecho tarde a la adopción ya desde hace casi 20 años, que cuando los que somos de fuera siempre cuando te echas la novia de algo te acabas aterrizando por aquí, ¿no? Yo después de la interesantísima charla del enorme experto que es Miguel en todo el ámbito de la automoción histórica y sobre todo en Euskadi, tengo que decir también que somos compañeros de un pequeño foro de gente un poco chiflada que nos llamamos los locos por las matrículas de Euskadi, porque es una cosa que todos los que ya tenemos unos ciertos años hemos visto y se van a acabar, cada vez hay menos coches con matrícula de Euskadi en la calle, así que tenemos la mala costumbre de cada vez que vemos una foto o vemos un documento de un coche con matrícula de Euskadi, pues lo coleccionamos, ¿no? Y ahí queda eso. Yo quiero comentaros en los cuatro minutos que me quedan, o tres y medio ya, lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en el ámbito del automóvil en el futuro, ¿no? Que estamos viendo un cambio, que los cambios cuando estamos dentro de ellos somos mucho menos conscientes de lo que está ocurriendo en realidad y cuando lo veamos con perspectiva seríamos más conscientes. Por ejemplo, en el mes de agosto, en la Unión Europea se han vendido más vehículos enchufables que de gasoil. Y si veis la forma de las gráficas, pues esto tiene una pinta de ser una disrupción que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Si miramos, por ejemplo, los datos de España, que dicen, bueno, es que en España hay muy pocos coches eléctricos, pero es que la cuota de matriculaciones en la primera mitad del 20 contra la primera mitad del 21 ha pasado del 3,2 al 6,2. Bueno, doblar, cuando tú doblas las cosas, en pocos años el cambio, el vuelco es radical, ¿no? Si lo vemos a nivel global, estos datos del mundo, y estamos aquí viendo las matriculaciones de vehículos eléctricos por trimestre, esta es la evolución que está teniendo. Y vemos aquí también que en el tercer trimestre del año 2021 en el mundo, el 10% de los vehículos que se han matriculado han sido enchufables. Pero, bueno, el 10% puede no decir mucho, pero la evolución de la gráfica es lo que realmente llama la atención y hace que, digamos, da que pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Pues, ¿cómo va a ser esto? Lo podemos ver en estas gráficas, porque aquí también lo podemos ver cómo ha influido la pandemia. Esto lo he sacado de unos estudios, probablemente el más referente en el ámbito de la movilidad en el mundo, que lo hace Bloomberg New Energy. Y aquí vemos que esta casa de estudios pensaba que en el año 2023, en Europa, que es esta raya azulita, me ha prometido Miquel que subirá esto a la web, con lo cual esto quedará disponible, más o menos el 10% de las matriculaciones serían coches eléctricos. Esto está hecho en mayo del 20. En mayo del 21, la estimación es que iba a ser en torno al 25. O sea que la pandemia está acelerando la tendencia y si lo vemos en un horizonte un poco más largo plazo, hemos pasado de que se pensaba que iba a ser como un 60% en 2040 a un 85%. O sea, estamos viviendo un cambio muchísimo más acelerado. Y además, esto tiene otra consecuencia, que es que en un plazo de tiempo corto, los vehículos eléctricos van a ser más baratos que los vehículos de combustión. Si ahora mismo, digamos, metemos ese factor en la cazuela, pues todavía el cambio se va a acelerar mucho más. En función de varios estudios, se ve que el punto en el cual el precio de adquisición del vehículo eléctrico va a empatar con el vehículo de combustión, en función de los diferentes segmentos, bueno, para los que estáis en, o los que sabéis un poco la automoción, un segmento B podría ser un Renault Clio, un segmento C podría ser un Volkswagen Golf, por hacernos una idea, ¿no? Cuanto más grande es el coche, antes se alcanza esa paridad y estamos hablando de que va a ocurrir entre 4 y 6 años desde ahora. ¿Qué es lo que ocurrirá a partir de ese punto de cruce? Pues que todavía los vehículos eléctricos, como las baterías, es una tecnología que sigue mejorando y evolucionando su coste a la baja, cada vez serán más baratos. Entonces, ¿qué ocurrirá en 2030 si el vehículo eléctrico es un 20% más barato o un 10% más barato que un vehículo de combustión? Pues que probablemente no es que se vendan el 40% o el 50% de vehículos eléctricos, es que se vendrán el 100%, salvo pues algunos usos muy específicos, ¿no? Aquí no voy a entrar a hablar de que además vamos a vivir un cambio en cómo se utiliza la movilidad, porque vamos a dejar de tener un producto que es un coche que lo usamos un pequeño porcentaje del tiempo y pasaremos a probablemente utilizar un servicio. Cuando los coches sean autónomos, eso será la forma probablemente más barata, más sostenible y más razonable de utilizar la movilidad. Y para despedirme, simplemente voy a poner una foto muy cercana, porque en todo este cambio de la movilidad, la mayor competición de vehículos eléctricos sostenibles que ha tenido lugar en el mundo tuvo lugar en Vivao hace un mes. Y tuvimos este parque cerrado y fue un enorme éxito, además no solamente por el hecho de hacer una apuesta por la promoción de la movilidad sostenible, sino por el hecho de también el entorno en el que pudimos realizarlo en Vivao. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente mesa. Mientras hacemos el cambio, que sepáis que nuestro troll arroba estaba y no nos acompaña este año porque está corrigiendo exámenes, pero sí está vía streaming. Igual una pregunta todavía. Subiré un momento así, Miguel. Bueno, me parece que no subimos, digo una reflexión de Miquel, que dice, los hilos de Twitter, los blogs no están muertos, los hilos de Twitter no les dieron la última puñalada. Os lo dejo para la reflexión y ahora ya, Corka. Bueno, gracias por la exposición, que ha sido muy interesante. Yo os quería hacer la pregunta, una vez que unos pasos estamos pensando incluso en lo nuevo que viene. Parece que el coche solar ya es una realidad. A 28.000 euros de Sion parece que va a romper el mercado. No sé, me parece que lo están haciendo en Suecia, si no me acuerdo. Va a suponer esto una desaceleración de los coches eléctricos, porque es un coche solar que tiene baterías, por supuesto, que llegarán para pasar. Bueno, también se puede recargar. ¿Qué pensáis de los coches solares? Ahora que hemos visto también a Nikita Pogdurov, un inventor ruso con un coche solar que va con un panel y una batería de estas típicas de las que se ponen los paneles solares en casa y tal. Bueno, yo te doy mi opinión personal. Bueno, el Sono Sion o Sion es una startup alemana, lo fabrica en Alemania y ha conseguido financiación para poder lanzar ahora ya la producción. Y lo que ocurre es que el área, digamos, de superficie que tiene un vehículo para poder captar energía solar es muy reducida para el aporte de energía que precisa el vehículo para ponerse movimiento. Hay que tener en cuenta que más o menos la irradiación solar que recibe la Tierra en un entorno, digamos, de insolación alta es en el entorno de un kilovatio por metro cuadrado. Si nos vamos a los paneles, digamos, la mejor eficiencia que se puede conseguir ahora mismo en el estado del arte de la física, en la captación y la conversión de esa radiación solar a electricidad, está el límite físico ahora mismo está en el entorno del 28 o 29%. ¿Vale? Eso quiere decir que en un horizonte ideal y utilizando los materiales más caros y probablemente más costosos de producir, podríamos obtener 300 vatios por metro cuadrado y hora. ¿Vale? 300 vatios hora. Eso quiere decir que necesitaríamos 3 metros cuadrados utilizando el mejor panel solar del mundo para conseguir un kilovatio. Si tenemos en cuenta el níquel